Hoy es 17 de marzo, un día como hoy, del año 1975, 17 de marzo, fue asesinado un periodista ejemplar y un militante revolucionario de este país, Orlando Martínez Jaulé. Orlando Martínez trabajaba para el periódico El Nacional y fue director de la revista Ahora, Orlando salió ese día después que lo llamaran de la sede del periódico donde trabajaba en la avenida San Martín, fue seguido y frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue asesinado. Eso fue un crimen de Estado, un crimen que ocurrió después que Orlando escribiera y publicara este artículo que voy a leerles a ustedes y que siempre se ha dicho que fue esa el detonante por el cual a Orlando Martínez mandaron a matarlo. Ustedes saben que Orlando fue un militante del Partido Comunista Dominicano y que tenía 31 años cuando fue asesinado. El artículo que voy a leerles y que publicó Orlando y que le costó la vida en el gobierno de Balaguer se llama ¿Por qué no, doctor Balaguer? Y escribió Orlando este artículo indignado porque justo en esos días el gobierno aprovechaba, el gobierno de Balaguer que Silvano Lora, muralista, militante revolucionario y hombre sin par, un gran artista dominicano, salió del país a una actividad cultural en el mundo socialista y cuando llegó al aeropuerto se encontró que tenía un impedimento de salida. De entrada. De entrada. En los gobiernos de Balaguer eso no era extraño, que el que tenía diferencias ideológicas con Balaguer fuera a la cárcel, al exilio o al cementerio. Fueron muchos los que como Orlando Martínez por sus ideas fueron sepultados, jóvenes brillantes del momento. Voy a leerles a ustedes el artículo que escribió Orlando. Decía, señor presidente de la república, ya que usted impide que un artista del prestigio y la calidad de Silvano Lora viva en la patria, ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer, ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones. Espero que sobre todo medite la última. Como usted ha dicho que en este gobierno, y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina, ¿por qué no saca de la república a todos los corruptos? Como aquí existe una galopante inflación, delincuentes sin uniformar y según usted también uniformados, ¿por qué no les ordena a los calieses del régimen que los aprecen y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los genízaros que prestan servicios en el aeropuerto que aprecen a los que traen, no a los que traen cigarrillos de marihuana, sino a los pejes gordos del tráfico de las drogas? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instalan un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga de su desarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿Por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideológico de estos terratenientes y también a quienes son el sostén armado, los que dan palos, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos? Como usted es en llave de los norteamericanos, ¿por qué no le solicita un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? ¿En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no les pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la luna? ¿Por qué no desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué, tómenlo en cuenta, no deposita en un cómodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que se las dan de fuché contemporáneos y a la hora de la responsabilidad no dan las caras? Y presten atención, y mi recomendación final, si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar actos indignantes y miserables, como el que presencié el domingo en el aeropuerto, se refería al caso de Silvano Lora, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o en el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriormente mencionados? Ese fue el artículo que le costó la vida a Orlando Martínez. Entonces, hoy, como se cumplen 40 años del asesinato de Orlando, nosotros queríamos recordarles ese artículo, porque hoy que los balagueristas y los perredeístas y los peledeístas son la misma cosa, hoy que aquellos que criticaban esto lo comparten, lo viven, lo producen y lo disfrutan, hoy que esa gente ha sido reivindicada ante la historia, hay que recordarles al pueblo dominicano, quién era Orlando Martínez, por qué murió Orlando Martínez, y por qué muchos jóvenes talentosos y dignos de este país murieron asesinados y por quiénes. Y a propósito, el día sábado estuve en San Juan de la Maguana, fui convocado por un grupo que organiza un especie de acto en memoria de Orlando Martínez cada año y que reconoce gentes. Fui fundamentalmente, porque mi profesor Núñez Grazals me pidió que fuera a representarlo con la avenia de los organizadores. Después recibí una invitación formal para ir al acto. Cuando llegué allá, allí estaba Vincho Castillo y toda su familia, y estaba Víctor Gómez Vergés, me marché del lugar porque desde siempre se ha sabido en este país el vínculo, la participación de esas personas en el balaguerismo, en su ideología, en sus hechos, en sus gobiernos. Incluso en el caso particular de Gómez Vergés, siempre se dijo que sabía más de lo que dijo sobre el caso del asesinato de Orlando Martínez. Y entonces, ¿cómo es posible que haya una arbitrariedad tan extraordinaria de poner, de conmemorar el 40 años del aniversario de Orlando Martínez con invitados de ese tipo? Es, piensa uno, un empeño deliberado por hacer un zancocho porque todo esté junto y porque no haya diferencia. Pues, quiero decir que no soy de las personas con enemistades personales. Yo no tengo ninguna enemistad personal con Vincho Castillo, con su familia, con Gómez Vergés o con quien sea, pero sí tengo esa diferencia ideológica de conciencia, de principios de dignidad. No puedo compartir un acto conmemorativo del 40 aniversario de la muerte de Orlando Martínez, del asesinato de Orlando Martínez con esa gente. Entonces, me fui discreto. No era mi intención absolutamente ni boicotearle su acto ni nada de eso a esa gente. Yo lo considero una falta de responsabilidad y un oportunismo. Querer tener a todo el mundo junto en el mismo saco. ¿Por qué? Si realmente lo que se quiere conmemorar y resaltar es la dignidad, la figura de Orlando Martínez y denunciar un crimen aún de gente que todavía pulula en la vida política. Entonces, ¿por qué esa mezcolanza? Es bueno, y esto lo digo por todo lo que se está torciendo y todo lo que se está diciendo y que uno es un intolerante y que uno es... Claro que seré intolerante hasta la muerte. ¿Cómo puedo tolerar, convivir y disfrutar y participar con la misma gente con la cual me he confrontado ideológicamente toda la vida? O sea, ahí no hay términos medios. Eso no es posible. Eso no es posible. Sí. . Gracias.